no bienvenidos gente a un nuevo capítulo de vivirsin barquer estamos acá en este Hace mucho tiempo que nos juntamos a hacer este review ¡Uuu! ¡Cuidado! ¡Esto huele, esto huele! Hay que tener cuidado con la abuela que te corta ¡Te corta las alas! ¡Oh! Me corto el pájaro Este bueno hay que pescar comidita para... Para allá en la África Somos como unos pagabundos Ya, jugamos esa Street to the Highland Street to the Highland me parece de todos modos Bueno, todas son difíciles así que... Así que no hay ninguna diferencia en lo absoluto con... ¡Get ready, dude! Vamos a empezar ¡Alright, dude! ¡Let's get it all! ¡Cuidado! ¡Uuu! ¡Uy, una señora! ¿Y no le puedes pegar a la abuela? No, ¿por qué le hay que pegar a una abuela? ¡Parrisidio, Carlito! Dejale, ahí tengo mi guantecito Cuidado que aquí hay un perro ¡Oh, esta canción que es buena! Mira Carole, acabamos de hacer perder como... Como 20 segundos de subida con una estupidez... No, 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 estupidez ¡Oh, oh! ¡Chato! ¡Oh, xenofobia! ¡Chato, mira, cuidado! Llegó el correo A ver... ¡Oh! ¡Se llevó a tu mamá! ¡Se llevó a tu mamá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Frey! ¡Frey! ¡Frey aparece en todos lados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por qué tanta mala los que te da una ira personal! ¡No! ¡No! ¡Sí, me hacen perder en el juego! ¡Ah, pero... pero... ¡Oh! ¡Loco! ¡Me hacen perder en el juego! ¡Sí, bueno! ¡Cuidado! ¡Oh, esos pajaritos te tienen! ¡Otra vez te has chupado el pajarito! Creo que estamos un poquito oxidados ¡Oh! ¡Un poquito muy oxidado! ¡Puichas que este juego demasiado difícil! ¡Pero, que la mierda! ¡Pero tranquilo! ¡Pero, que la concha grande! de este igualado el valor de la vuelta solamente hay que concentrarse con los frey, cuidado pero chato y es un reflejo de mapuche quemado de bebe quemado por antares de la luz queremos mandarle un saludo a todos los sectarios a la gente que pertenece a secta queremos mandarle un saludo y un caluroso abrazo en las bolas, es verdad que no tienen vayanse a la chucha fanáticos culeados pero chato que por concentrarme en retarte a ti me pegan a mi pero como no tenis reflejo no era imposible lo único que faltó es que nos cayera un piano son huevitos en la calle pasa todo lo menos no son huevitos yo pensaba que era caca de pájaro no, no, cuidado llene mi pesado loco cuidado, gracias al perrito un perrito muy bien hay que hacer como la del perro wow, wow quiero hacer una aclaración en el primer capítulo yo dije que la banda la que tenemos que ir a ver que era war era una banda ficticia no, no es ficticia si existe bueno, yo personalmente encuentro que una banda que es una sátira de otras bandas no es una banda de verdad y por eso dije que no es una banda ficticia ¿quién dijo que existía? no se, existe la banda war existe pero es que es como una sátira es como una banda que si bien tiene buenas canciones no se puede tomar muy en serio porque ellos no se toman en serio a sí mismos y salen disfrazados super producidos bueno, ahí vais a ver en el último capítulo es como tenacious D si, 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 si si, si solo que no tienen un gordo con cejas prominentes uah ¿quién es? ¿cuál es el? el kyle el kyle el pelado, no? si, bueno chet, nigga skaters por doquier skaters por doquier se parece a la plaza de Kilpue skaters por doquier ¿cuándo ha habido skaters en la plaza de Kilpue hoy es el caleta que te pasa ataca ¿tú eres uno de ellos Pinochi? ataca si yo soy skater ataca Dylan, ¿qué es el skater plan? cállate ooooh ¿porque decís tallas que la gente no va a entender? porque vale la idea pedazo de plátano hipsteriar oh fuck ya ya le vamos agarrando concentrado el perro el perrito el perrito oh buena buena chato por último déjame a mi ir adelante ya bueno ya voy toma toma perro aquí viene otro perrito y después unos pajaritos por ciento por la anciana de tuta de honda un comienzo es lo más sano cabrón unidad vota en el pasto del patio en el viernes con la frita sobre todo esto está aprobado por un punto político acá el joaquín la vina para la hora de chile en gran salón web se tienen que entender que el joaquín la vina no es obvio Hizo un libro para que la gente pobre pueda comer todos los días 4 personas por 4 dólares Eso es una verdadera burla Es un brillante, es un genio ¡Oh! ¡Huevitos! ¡Huevitos! Es que me chupa a los huevos Me chupa a los huevos Me tira a los huevos, me chupa, me chupa Y me tira a los huevos Me chupa a los huevos ¡No! ¡Cuidado! ¡Chato! ¡Centrabo, huevos! Si no, es que vamos a perder, estamos llegando al final ¡Uy, menos mal! Oh, esta parte... Igual, mirá, lo que hagamos vamos a perder Pero esta etapa es muy difícil, loco Igual me trae buenos recuerdos, me cagaba la risa con mi hermano ¡Oh! ¿Qué pasó? Se supone que abajo te como un perro Salen unos perros acá y unos chihuahuas Ahí vaya que echar Sí, y ladran igual así ¡Wow, wow! No, si ladran Como tu abuela cuando le vas con el colalés Ah, puta, pero haber sabido que no se puede caer ¡Oh, se parece a los colalés de tu abuela! Puta la weá, haber sabido que no se puede... ¡Oh, fuck! Ahí está el chihuahua, ¿viste? ¿Viste? Ahí atrás se escucha Cuidado, calcula eso Ah, no, es un chihuahua, es un pudel Bueno, es la misma weá Me cargan los pudelos, loco Son bacanes Me encantan los perros, pero me cargan los pudelos No sé por qué ¡Mira, si te pego en el Finted! Oh, le tuve que pegar al pobre perro Oye, en todo caso... ¿Por qué soy tan imbécil yo, güey? ¿Qué sentido tiene que estemos acá? ¿Qué? ¿Por qué para ir a un concierto estamos saltando en la ropa interior de gente desconocida? De verdad no entiendo cuál es la lógica... No, oye, pero tú cuando fuiste en la balusa hiciste eso Ah, verdad, cuando estás así también para mirar la balusa Vaya, en la balusa me tuviste que soltar arriba de ropa interior de gente que no conoce Sí, bueno, es verdad Ya, cuidado Cuidado que este perro muerde Es peligroso Ya, ya, le estamos agarrando el ritmo de esto No estoy seguro Pero me da la impresión Que después salen pájaros Y ahí ya se pone demasiado complicado Pájaros Pero, ¿cómo un pájaro? No, 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 pero no salen los pájaros de abajo así saltando ¿Quién hay? Eres un pedazo de acelga Del camello, de la acelga, del camello De la acelga Vamos, 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 vamos Uy, puta que soy tonto Ya, cabros, disculpen por no haber subido video en un buen tiempo Pero cada vez se vuelve más complicado porque Chato está estudiando Yo estoy trabajando Así es que Pero esto lo vamos a hacer Cada vez que podamos Jajaja Jajaja Yo no quiero ir a la guerra No, 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 no Porque mi abuela es una perra No, 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 no La guerra va a tener Uy, cuidado, Chato, no, noBot tengo que tirar Ah, no, vamos a saltemos Cuidado que fue territorio Dale Ches, que eso Se dan cuenta El patrón de movimiento que tiene Hablando de patrones Un saludo a patrones Ah, jeje Bada, 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 bada Qué onda, hoy voy a salir Primero, el obrero fue el cocodrilo Es como una metáfora El sistema económico chileno No, 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 no Lo que pasa es que el obrero se comiera el cocodrilo Ya, chato, déjame, pideamelo Eso, chuparme los huevos Aquí parece que viene una abuela Unos carritos Ya Uno, dos Vamos Ya que hay que romper esta hueva al tiro Eso, cuidado, cuidado, cocodrilo Ah, no, cuando la rompís a tiempo no sale el cocodrilo Vamos a salir el cocodrilo Ay, me comió los calcetines No Uy, este maldito Mero Simpson, loco ¿Qué Mero Simpson? Se parece, es igual Es igual a Krillin Oh, loco Oh, shit, nigga Ya, cuidado Uno, dos Uy, el chato arriesgado Buena, chato Alguna vez que haga Alguna vez que haga algo bueno en la vida Merece esa debida, chato No, ya no Me merezco tu abuela Te merece a mi abuela Ya no, ya no Ya perdí Pero, eh, tan bonito lo escenario Que dibujo, man Como que está hecho un paint este juego Proba campo Eso demuestra que Que para hacer un buen juego No necesita de cosas tan elaboradas Mira que nada, yo, loco O sea, yo hago puro dibujo en paint Buena, chato Esa, uff Esa, uff Chato No estáis matado Y herido un pedazo de mierda Ya no te puedo decir pedazo de plata No herido un pedazo de mierda La cagaste Uff Yo también soy un pedazo de mierda Chato 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 Yo la salté Tú no No tiene esa habilidad, amigo Vamos Eso Vamos, vamos, vamos Guapa Ahí le estamos enseñando trucos del juego Ven, cabros, que no somos solamente hueveos Tienen que romper la tapa De que salga y no sale ni Homero Simpson ni el culo del juego Homero Simpson el verde, ¿cierto? Si Y el podrino del guón que sale con casco Chato imbécil, ¿cierto? Uah Sabías Uy, cabros, chico, viene Pendejo de mierda, güey No te metas con nosotros, bebé Cuidado, chato Ya perdiste toda la energía de la vez pasada Ese, bebé, el salto Uno, dos, ya Eso Uno Ya Una de la hueá, no lo vi venir Chato, tenis muy mala suerte, güey No, yo soy Jetta Jajajaja Bueno, es lo mismo Puta la hueá Uhhh 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 Adriana Lina No, pero Homero, maldito No, pero es un cocodrilo Homero, el otro La verdad que Homero es el verde, bebé Homero es el verde, ¿cierto? Jajajajaja Somos homero Mira, me está mordiendo el esfinter en el cocodrilo Nunca has mordido el esfinter Y esta etapa es complicada, man Nunca has mordido el asterisco de carne Puta, ¿estás elegante, videochato? ¿Estás eterno? Eterno Ya, pégale Eterno Oh, echaato Oh, cabre, esos reflejos Tenían los mismos reflejos que el inversionista de Mauricio Israel, güey, donde pegan Jajajaja Jajajaja Ya, vamos El chiste culeado que hice Jajajajaja No, pero... Jajajajaja Oh, el chiste culeado que hice Me devolví, güey, qué embésimo Puta, querías plata a aumentar, güey No, pero... Jajajaja Jajajaja Oh, divertido Estamos perdiendo vida porque sí Jajajaja 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 Te volviste a dañar, eso es algo bueno, algo positivo Ya no, esta es tan pasada acá que va al próximo capítulo Jajajaja Oh, pucha que es difícil, ya, ya déjame ir primero Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Y aquí vienen dos carritos, carrito 1, y carrito 2 Vamos Jajajajaja Tengo reflejos de Tortuga Ninja muerta, güey Jajajaja Jajajaja Jajajajajajaja Eso Eso Oh fuck Pero Juan, ¿por qué aparezco ahí? No, Homero Simpson no va como lo dice Porque aparece Homero Simpson de nuevo Ya, ahí está Eso, no alcanzó a aparecer Homero Simpson Cuidado, que merece que cae Eh, eh, no No, en los próximos chorritos después viene una tapa que nos lanza Homero Que lo de re lejos a cabeza de los jugadores, chico Eso, eso, eso Antes de seguir avanzando necesito esto, espérate ¿Qué necesitas hacer? No, hay en ella Um, um Toma, toma Toma Toma, Charto ¿Qué estáis haciendo Charto? ¿Cómo va el Avenue Toman un riley, Charto? Shit, nigga No, Charto ¿Por qué te huele a hacer eschorro leao? Pero Pero jajaja soy como una enfermo mental verdad hay que tener mucha paciencia contigo chato oh el chorro de mierda ves que no soy yo pinozquita cuidado con homero cuidado con homero ves que no soy yo pinozquita oh 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 puta que soy genial vamos 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 no maldito oh 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 voy a ganar voy a ganar ok gente o sea no el primero de ese ok concha puta con un creeper ahora salio el homero simpson de nuevo homero homero eso me cuesta saltar esta alcantarilla la alcantarilla ninja y la otra ya no importa concha culo 1 2 me caian puta que soy un fenugón pero chato reflejos de homero simpson muertos oh ya pasamos esta etapa ya no me acuerdo que seguia parece que vienen mas tendedores a robar no ahhh hay que hacer esto hay que hacer esto no pen 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 ¿que estas haciendo chatto vane prise de plavado? monstruo eres una bestia ah que hay que pegar a los perritos Igual que en la vida real No, gente, nunca les pegué un perrito No, que chucha No, sabían que salió un pájaro Esto es lo complicado Esto es lo complicado Oh, el guán que quiera Esto es un promo Ya, vamos El guán que quiera El guán que se quería desquitar Buena, chato Desquitarme de como Oh, fuck Puta, a los pájaros les tengo miedo, loco Yo les tengo miedo a los perros en la vida real, güey Que los pájaros No, los pájaros son re complicados a matar ahora, güey ¿Y los perros? Eh, pregúntale a Antares de la luz ¡No! Si tiene que ver a Antares de la luz, güey, sí Mira, mira, chato Ahí atrás está el cosito Este, donde está encerrado ¿Cómo se llama estos animaniacs? Eh, ese... Guaco, ya... Manguaco Manguaco, manguaco, warner Te agacháis nomás, chato ¿Cómo están chupados algún manguaco? Te agacháis nomás Buena, chato, brillante Oye, chato No, qué hueá de agacharte, no entendí Y apretar hacia abajo Es todo Toda la lógica Pedazo de cáscara de manífilo Utilizar, güey, después de la tostaduría Eso fue la que hubiera Nooo Voy a estar un rato con mi amigo ¡Proncevia! ¡Proncevia! ¡Manda al perrito! ¡Manda al perrito! ¡Tiene que ir con los cocos! ¿Tiene que ir con los cocos? Tiene que ir con tu abuela ¡Ya, güey, qué es la progeria! Tu abuela tiene relación con los cocos ¿De qué se relaciona? ¿Tu abuela con los cocos? ¿Qué fue eso? Un rojampo No sé, güey ¿No lo he hecho esta? Sí No, hay de haber sido el vecino ¿Ven que se está...? ¿Se está autofragelando la gallampa? Usualmente hasta ahora Mi vecino hace eso Así que no te preocupes Es que chucha ¿Y por qué tu vecino hace eso? ¿Todos los vecinos hacen eso? No, el mío no ¿No tuviste infancia? ¿No tuviste infancia? ¿Y qué te queda la infancia con los vecinos, güey? Cuando tu vecino no se ha autoflagelado a los cocos Es porque no hay tenía infancia, güey ¡Pero Chato! ¡Chato, güey! ¿Qué le acción? Es que tengo reflejo de Tortuga Ninja Versión lenta Tortuga Ninja Versión lenta ¿Qué es eso? ¡Ay, pero el pájaro es gracioso! ¡Pero le gusta el pájaro y la concha y tu madre, güey! ¡Oh, el loco suavecito para las palabras! ¡Oh, el loco suavecito para pegar, güey! Ya, vamos ¿Pájaro? 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 ¡No! ¡Eh! ¡Lo usamos! ¡Uy! ¡Chich! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ah! ¡Ah! Si empezamos aquí mismo, no se lloró. No se lloró si empezamos aquí mismo. ¡Ah! ¡Me cargan los pájaros, loco! ¿Quieres tomar jugo, güey? ¿Por qué? ¿What? ¿What? ¡Oh, mira! ¡Ah! Creo que esta parte es pública. Sí, sabía. ¡Ah! Concha, ¿cómo se tiraba? ¡Eh! ¡Ah! Es el culio más irritante que esto en mi vida, güey. ¿Cómo? ¿Cómo le tiráis, güey? ¿Cómo se las tiráis? Es el jefe más irritante que esto en mi vida, güey. ¿Te das cuenta la cara de ganador que tiene? Vamos a pausar y vamos a reiniciar en el jefe, calmado. Eso. Caro, ni se imaginan lo que me acaba de decir Chato. Me dice que la progeria está de moda. O estuvo de moda un tiempo. Digo, ¿cómo alguien va a querer contraer esa enfermedad? ¿Cómo va a estar de moda así? Ah, ok. Eso es lo que está in. Ahí está, güey. ¡No! Pedazo de bosta. A ver, ¿cómo se lo tiró? Ah, ya lo leí en la manzanita. ¡Oy, loco! Este jefe es re difícil. Cuidado, Chato. Hay que esquivarla. ¡FUCK! Este jefe es muy difícil. Lo peor es que no se lo puedo tirar de espalda, güey. No, güey. ¿Cómo se las tiráis? Ahí está. ¡FUCK! Le tiramos dos. ¡Pero, Chato! ¿Por qué te acercáis al jefe? ¿Por qué eres tan plata novental? Para. Estaban ganas de pegarte, Chato, güey. Ay, ¿por qué pegáis cada rato con una chucha, güey? Ya, Chato. Espérate. Esto es una manzanita. ¡Uf! 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 ¡Cuidado! ¡Viene para acá! Chato. ¡Uy! ¡Chato sin memoria! ¡Ah! Tienes que pegarle adelante. No más tienes razón. ¡Por eso te decía! ¡Oh, fuck! ¡Calma, calma, calma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Están todas las manzanas allá, loco! Por eso es que te estás desaltando. ¿Qué hacemos, güey? ¿Cuándo vaya, compadre? ¡Cuidado! Esos reflejos, Chato, por favor. ¿Ah? Esos reflejos. Me voy a engordizar la típica mierda que está en internet. Yo pensé que no sé nunca más un video de... Ya, pero ¡concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Ya! ¡Concéntrado! Plátano. ¡Oh, fuck! ¡Eso! Así me gusta. ¿Ves que no soy tan Perkin? Lo hicimos en medio de años. ¡Claro, no eres tan Perkin! Mira. ¿Sabes lo que significa Perkin? Amigo. Amigo. Es como... Es como tu abuela en cuatro. ¿Significa algo tan profundo? Es una palabra tan sencilla. ¿No te has dado cuenta de la profundidad de que mi abuela está en cuatro? ¡Oh! En cuatro barras. Ya, calmamos. ¿Por qué te irrita la cara de ese mono? Tiene cara como de triste. Está deprimido. A mí me irrita. ¿Por qué lo tiré para allá, loco? No. No. Cuidado. Acá hay que saltar despacito. No, no tengo manzana, loco. Cuidado. No. ¿Por qué? Ahora vamos a derrotar a este jefe. Espero que sí. Pero... ¡Uf! Chato, ¿qué fue eso? ¡Trimonioso! ¡Muy! ¡Ja! ¡Es complicado! ¡Nos plantó! ¡De nuevo! Ya. Date vuelta. ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uh! 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 ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡No! ¡No le llegué! ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma viejo! ¡No! ¡Pero no lo mataron! ¡Mátenlo, por favor! ¡Mátenlo! ¡Quítalo! ¡Oh! ¿Qué van a hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo bueno asesino! ¡Vamos a matar gente! ¡Uf! ¡Mira, mira, mi cara! ¡Au! 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 ¡Buena, Pinocchi! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! ¡Y nos vemos! ¡Eeeeh! ¡En el próximo capítulo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Suscríbanse en toda la cuestión! Y ahí está el password. ¡Uuh, uh! ¡Yo! ¡Yo, UAH! ¡Le! ¡Uh, UUH! ¡Anótenlo, por favor! ¡Y nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!